Sí, así como usted lo ha dicho, las inscripciones siguen abiertas, los papás pueden acercarse a la piscina de la Villa Olímpica a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Aquí tenemos las disciplinas de natación, fútbol, voleibásquet, fútbol y ajedrez. Estas disciplinas se están desarrollando tanto en la Villa Olímpica como en 4 de octubre. Hoy contamos con profesores de extensa trayectoria, los papás pueden confiar en esta oportunidad, el municipio ha sido muy minucioso en seleccionar a su personal que le va a apoyar. Entonces a los papás se les invita para que vengan, inscriban a sus menores hijos y también hay vacantes, todavía hay vacantes, hay que incentivar a nuestros hijos a hacer deportes. ¡Gracias al Cala de Buenobro!